Hola amigas de YouTube, bienvenidos a través a mi canal. Hoy vengo con una reseña de un perfume clásico. Es un perfume que salió exactamente en 1930, poco después de la caída de la bolsa en Nueva York. Así que fue comenzando la década, comenzando los años 30 con la crisis financiera. Y aparte de que fue un perfume que salió en esa época de crisis, fue un perfume que en su momento se le consideró el perfume más caro del mundo. Entonces, tenemos por un lado el mundo en toda su crisis y por otro lado tenemos el perfume más caro que sale justamente a los meses o al año de que se produjera ese impacto económico. El perfume del que estoy hablando es Joy de Jean Pateau. Tengo la edición de la botella negra con el tapón rojo. Esta fue una edición que sacaron para el 2015 para coleccionistas. Jean Pateau fue un diseñador de ropa cómoda para mujeres, ropa deportiva. Y después de la crisis económica, entonces él quería crear una fragancia para mandarle a sus clientes que no podían presenciar el show en París. Entonces, el perfumista de la casa en ese momento era Henry Almeras y diseñó entonces Joy, que es el perfume que hasta de la casa, de los más antiguos que todavía se consiguen hoy en día. La botella de la casa en día es como cuadrada. Todos los perfumes de la casa, Sublime, Joy y Mil vienen en esa misma forma. Esta es una de las formas de la botella antigua. Y lo que quería la nariz, el perfumista, era poner en su perfume altas concentraciones de las mejores flores. Y en ese momento puso rosa de Bulgaria y jazmines en altas concentraciones y por eso era que el perfume era tan caro. Entonces, bueno, Joy, sabemos que es una edición que va a estar reformulado y retoqueteado porque en sus inicios tenía mucho almizcle y eso está regulado ahora por la Unión Europea. Y bueno, el perfume sí que se le siente la nota de jazmine, tiene nardo y lan y lan y es un perfume floral completamente. Y además es un perfume que se siente cuando uno lo huele su toque clásico, su toque vintage. A mí me gusta porque me llama mucho la atención las flores blancas, me gusta mucho el jazmín y el nardo. La rosa no es como esperaría que fuera un perfume de rosas. De hecho, la rosa sirve como para combinar todas esas notas blancas porque no es un perfume estrictamente que uno diga es de rosa. Y tiene ese sándalo y el almizcle que van dejando como una estela más atalcada y cuando se va secando el perfume. Sí que he leído reseñas del perfume más antiguo que tiene notas más animálicas y me muero por llegar a oler un día la versión vintage. Porque creo que sí, este perfume es bastante fuerte y bastante, no sé, es que si uno piensa en ese glamour y en ese lujo de los años 30 con sus estrellas de Hollywood, siente uno que fue un perfume diseñado para ese lujo, para esas clientas que todavía con la crisis podía adquirir ropa diseñada y perfumes. Entonces, es como, tiene presencia el perfume. Y claro, es un perfume que para los estándares de hoy en día es un poco complicado para que, porque no tiene ninguna nota, sí que es dulce y es floral, pero no es frutal a lo que estamos acostumbrados o carameloso. Y a mí me gusta ponérmelo, sí que lo llevo por la noche porque siento que es como en el momento en que más puede el perfume destacar. No lo asocio como para una nota de día, no sé, como para llevar un perfume de día, pero sí que en la noche, más en primavera y verano, cuando las noches son un poco más calientes, el jazmín tiende a potenciarse y con la rosa es dulce. Y es un perfume que en realidad puede atraer un poco las miradas si uno lo lleva muy, 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 muy bueno. Yo soy la que llevo el perfume este tan destacado, pero hay que darle, darle enfrente. Y sí, es un perfume que para quien ama las notas de flores blancas sería ideal. Tiene esa rosa, pero no es una rosa suave, delicada, no es como, aquí estoy, es como fuerte, como dominante. Y de verdad que sigue hasta el 2020 porque casi va a cumplir sus 100 años porque de verdad que es un perfume que ha sabido mantenerse en el mercado. Es un perfume que cuando uno es muy joven tal vez lo va a sentir como muy, muy, muy fuerte, pero que a partir de los 30, 40 o más se llega a apreciar porque es el clásico perfume que diría uno, es que huele a perfume, es como, es, 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 es un perfume que nos recuerda a mujeres y es, no sé, al, 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 al inicio de aplicarlo es un poco, un poco fuerte, pero yo, 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 yo le daría la, la oportunidad de dejar que pase, la, se asiente un poco y, 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 y habla de, de sensualidad, de, de, no sé, de, de glamour. Y me encanta la, la, bueno, este frasco es como, eh, muy, muy ardeco, muy minimalista, pero negro, dorado y rojo, es como, grita películas cinematográficas de Hollywood con todo el, el coste de producción al, a lo máximo, eh, no sé, una Jimmy Harlow, una Betty Davis, es que, de verdad, es, es un perfume que, que huele a esas, a esos, a esos tipos de estrellas de, de la pantalla. Y, y, yo, muero por, por todo lo, vintage, lo retro, lo clásico, y, y siempre digo que, este tipo de perfumes, tienen, tienen su marca en el mercado porque, de verdad, que, impresiona, es como, como mirar una, una película de, como El viento que se llevó, o, eh, películas de Audrey Hepburn, porque, aunque sean de, de más de 40, 50 años, eh, uno las ve, y las ve impresionantes, y siento que este perfume llega a hacer eso, tienes, tienes su presencia, y, y, en cualquier almacén diría, bueno, sí, sí, están todos estos, pero, es que, es que esto es una estrella. Y, bueno, eso es lo que, que yo siento con, con Joy, de Jean Patteau, eh, sí que, sería un perfume que, recomiendo, eh, oler antes de comprarlo. No es un perfume que sea muy seguro para, para comprar a ciegas. Eh, por las notas, eh, diría que si a uno le gustan las, las notas de, florales, ante todo, flores blancas, jazmín, nardo, eh, esa rosa que no es delicada, sino un poco más, más fuerte, eh, también, no es como, no es como esos perfumes a base de rosa que, que quedan suaves, es como, 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 que usualmente les ponen un afrutado. No, es, es una rosa que viene a ser, eh, misteriosa, que, que agarra y dice, bueno, aquí estoy con todo. Y, 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 y ese, ese sándalo que lo mantiene y lo ata la piel. Sí, eh, la duración son unas cinco o seis horas, pero bueno, para una salidita en la noche, o ir a cenar, está, está bien, o para irse de, de, de terracita. De verdad que es súper agradable. Eh, yo, eh, recién aplicado, puedo decir que, que sí es como, como que sí se siente mucho la, el, el, el jazmín y llega a ser un poco, uy, muy, muy pesado, pero, pero después cuando va entrando la rosa y va entrando el ylang ylang, se va manteniendo. Oh, otra, otra cosa que se habla mucho de Joy es que está entre las, eh, fragancias aldeídicas, eh, más, eh, importantes, como el Chanel número cinco y el otro nombre que no me recuerdo. Y, y, y sí, es, el Chanel número cinco salió antes que Joy, y Joy viene, claro, en la perfumería Las Modas van a, van a estar ahí presentes y quien está diseñando va a tomar en cuenta qué es lo que, qué es lo que se está llevando. Y, en algún momento fue uno de los perfumes que se vendía de, eh, no de, no de, número uno de ventas, pero sí el segundo. Y es curioso pensar que, que a pesar de ser un perfume que fue tan caro en su, en su época, eh, era, entre más caro y más, más, más expectativa crece, más ansias tienen las personas de, de poder adquirirlo y sentir, bueno, esa, ese deseo y, y ese, ese nivel de, 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 de todo lo que la publicidad marca alrededor de un perfume. Y otra cosa muy interesante que leí sobre los años treinta es que los editores de, de, de moda, de las, de belleza, de las revistas de moda, como las revistas de Harper Bassett y Vogue, eh, empezaron a, a hablar de, de, de Signature Scent, de esas esencias, eh, que, que tuviera cada persona, de encontrar su perfume y sentir que ese va a ser su, su, su esencia, su perfume de, de, de toda la vida y que quien huela esa fragancia totalmente se recuerde de, de, inmediatamente de uno. Y, este perfume de Jean Pateau tiene esa, esa, creo que esa característica y esa cualidad que, si uno lo lleva, eh, realmente destacaría y dirían, bueno, si es que donde lo vuelvan a oler diría, es que me recuerda, ah. Y, y, y nada, pues que, eh, Joe de Jean Pateau tiene ya sus noventa años, eh, sigue, sigue manteniéndose dando caña y, y diciendo, bueno, aquí está, esta damisela es una, una estrella. Y, eh, siempre, el, cuando uno va conociendo un poco más de perfumería, ve este, este perfume como, como clásico, como parte de, hay que olerlo, se mantiene porque, eh, es, es atemporal completamente, no es, no es un perfume que diga uno, si es que huele a viejita, no. Es un perfume que es clásico. Que tiene todos los componentes, pero que, a pesar de pasar sus, sus años, es contemporáneo y sigue siendo, no sé, diferente y sigue aportando ese, esa, esa parte de, de Signature Scent que cualquiera podría, podría amar. Y, bueno, eso es, eh, mi review de hoy por, para mis, eh, perfumes clásicos. Eh, Joy de Jean Patteau. Eh, no olviden darle like al video, dejar comentarios si tienen alguna duda o si quisieran que, que, algún perfume que, que haga una reseña. Y eso es todo por hoy, y muchas gracias, y nos vemos pronto. Si bien, hasta luego. Hola, 1, 2, 2, 3, folks. Eros, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9.